Un saludo a los amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos con Antonella Marti, ella es investigadora de Fundación Libertad y el día de hoy vamos a conversar un poco, bueno estás acá en Venezuela haciendo una serie de foros sobre las ideas, el socialismo, el populismo que ciertamente se encuentra en Venezuela, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre lo que has podido ver acá en Venezuela? Bueno, hasta ahora hacía unos cuatro años que no volví a Venezuela, la situación obviamente empeora con los años y cada día, en el día a día uno puede ver el deterioro de la calidad de vida y la situación no solamente del país en general sino también de las estructuras, de la infraestructura, de los servicios públicos y de los ciudadanos, de todos los venezolanos que hoy están padeciendo lamentablemente una ideología que es el socialismo aplicada a la práctica desde hace ya unos 20 años, que evidentemente es una ideología que ha fracasado a lo largo de la historia y que vemos que los resultados en la aplicación de esta teoría marxista han sido siempre los mismos, pobreza, hambre, escasez, violencia, genocidios. Tú vienes de Argentina donde pues veíamos a los Kirchner también comulgar con esta ideología muy cercanos al presidente Hugo Chávez, ¿cuál ha sido la transformación de Kirchner a Macri en este momento? Bueno, hoy vemos que hay desde hace dos años y medio, desde que asumió nuestro presidente Mauricio Macri un cambio, un compromiso real hacia la transformación del país, estamos saliendo de unos 12 largos años de un periodo populista, un periodo que nos dejó casos de corrupción, casos de un Estado devastado, un Estado de derecho que fue golpeado, un Estado de derecho donde la división de los tres poderes fue en cierto sentido avasallada, y principalmente esta cuestión de la corrupción y cómo han, desde el gobierno anterior, durante estos 12 largos años de kirchnerismo, se ha manipulado por ahí las cifras, se ha manipulado, bueno, todo lo que es la cuestión económica, se ha intentado tener un Estado presente, un Estado enorme, un Estado agigantado que ha hecho que los ciudadanos y que precisamente los argentinos tengan cada vez menos libertades, pero bueno, evidentemente, nosotros siempre insistimos en esto, en cómo pudimos salir a tiempo y cómo tuvimos por ahí una institucionalidad que permitió que el kirchnerismo no se extendiera a lo largo de, bueno, otro mandato más, que hubiera sido eso realmente peligroso, así que vemos bien el mandato de nuestro presidente Mauricio Macri, que es una persona que está comprometida con las ideas de la democracia y la libertad a lo largo de América Latina. Precisamente para salir de este todo sistema, como tú lo has denominado, cómo hacer acá en Venezuela, sabiendo que paralelamente, como sucedía en Argentina, las instituciones están tomadas, solo hay una asamblea nacional de mayoría opositora, cuál, sé que no hay fórmulas mágicas, pero cuál sería el camino correcto o el mejor, el más idóneo para poder salir de este socialismo. Hoy el camino correcto, y yo insisto siempre en esta salida que propone la verdadera oposición que viene a representar el cambio en Venezuela y que va a formar parte de la gran transformación que se va a dar a partir del día cero, una vez que caiga el régimen, y esto es obviamente de parte de lo que es Vente Venezuela, de lo que representa María Corina Machado como una líder mujer, una líder que va a representar el verdadero cambio para Venezuela y todo el equipo también, bueno, el equipo de lo que representa hoy en día Soy Venezuela, Antonio Ledesma también desde el exilio, creo que el camino y la solución viene por ahí, por entender finalmente, como decías, Ana, que no hay soluciones mágicas y que hoy en realidad un socialismo light o un socialismo más vegetariano no es la solución a este socialismo carnívoro que está viviendo Venezuela. Por eso insisto en que movimientos como Vente Venezuela vienen a representar el cambio real con ideas y con principios que entienden cuál es la solución y cuáles son las soluciones de políticas públicas como la libertad económica, la libertad política, la libertad individual, la libertad de expresión y finalmente un estado de derecho donde se respeten además los derechos de propiedad que es necesario que se vuelvan a restaurar en Venezuela. Y precisamente hablando de la libertad económica, desde los sectores populistas han criticado mucho las medidas económicas de Mauricio Macri a acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es tu opinión, tu visión sobre este cambio económico totalmente radical en Argentina donde se frena ese gasto público que todavía lo vemos acá en Venezuela? Sí, bueno, en Argentina por primera vez en 15 años empieza a bajar el gasto público, por primera vez en 12 años empiezan a bajar los impuestos. No nos olvidemos que en Argentina tenemos una presión tributaria récord que heredó el gobierno de Mauricio Macri del gobierno anterior y en Argentina evidentemente tenemos un problema que el gobierno de Mauricio Macri se encontró con este grave problema que es el déficit fiscal, es decir, que el Estado ha gastado más de lo que ingresaba durante mucho tiempo. Y como decíamos, eso hoy no se puede resolver con mayores impuestos, ¿por qué? Porque tenemos esta presión tributaria récord donde los argentinos pagan demasiados impuestos. Y a mí me gusta siempre identificar esta idea del impuesto como lo que verdaderamente es. El impuesto hoy en día viene a representar precisamente un castigo al éxito, porque parece que uno más gana, uno más produce o más empleo genera o más empresas abre y más tiene que pagar y más tiene que quitarle el Estado. Y esa creo que no es la solución. Pero yendo a esta cuestión del déficit fiscal, tampoco se puede resolver con la emisión monetaria, porque la emisión monetaria sabemos que la primera consecuencia es la inflación. Así que creo que el presidente Mauricio Macri está entendiendo finalmente cómo es la salida. Él siempre desde un principio supo cuál era el cambio, esta idea de cambio, esta idea de avanzar hacia un país consolidado donde se respete un Estado de Derecho, donde se respeten las libertades económicas y se está avanzando hacia eso. Para finalizar, porque sé que tienes el tiempo muy corto y tienes varias actividades, ¿qué has podido observar en tu visita acá en Venezuela? ¿Lo que veías desde Argentina es la misma realidad que te encuentras hoy acá? ¿O como lo ha dicho muchas veces el sector del gobierno, que es solamente los medios quienes hacen esta información? ¿O tú has podido ver que lo que se dice en verdad es lo que está sucediendo en Venezuela? Lo que se dice a lo largo del mundo es lo que está sucediendo verdaderamente en Venezuela y todavía peor cuando uno entra a las casas de los venezolanos y cuando uno ve cómo vive el día a día el venezolano, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo siempre insisto en esto, ¿no? El venezolano hoy no está viviendo, sino que está sobreviviendo. Y esa es una cuestión que hoy hay que hacer mucho hincapié en América Latina. Y obviamente esta tendencia por ahí del régimen a combatir o a intentar censurar los medios de comunicación, ¿por qué? Porque intentan decir la verdad de cómo se vive y es un relato que el régimen no quiere que se descubra, ¿no? Por parte de ellos. Así que la verdad que Venezuela está hoy realmente devastada. Eso es algo que uno se puede llevar con cada visita. Como comentaba antes, ¿no? Después de cuatro años de no haber venido, uno puede ver el deterioro en las calles, el deterioro de lo que son los servicios públicos, lo que es el agua, los cortes de electricidad, el mismo Maiketía, cuando llegué al aeropuerto, uno de los principales aeropuertos internacionales en Venezuela, sin aire acondicionado, donde no se podía respirar, un calor asfixiante. Y bueno, distintas cuestiones que obviamente eso no es nada, ¿no? Pero si uno lo piensa en el día a día de cómo tiene que vivir el venezolano, los atropellos y los sufrimientos y los padecimientos son muchísimo peor que eso. ¿Cuáles son tus próximas actividades en América Latina? Bueno, ahora tenemos todavía en Venezuela. Mañana vamos a estar en la sede de 20, vamos a hacer un encuentro sobre también la cuestión del populismo, vamos a estar hablando sobre el socialismo del siglo XXI y tenemos un par de actividades en Estados Unidos, en República Dominicana, México probablemente, Uruguay y una gira también por el interior de Argentina. Muchísimas gracias, Antonella. Sé que estás con el tiempo muy corto. Gracias por esta visita y gracias por concedernos esta entrevista. Conversábamos con Antonella Marti, investigadora de Fundación Libertad. El día de hoy, como la semana, ha estado dando temas, dando charlas sobre el populismo, lo que ya ha denominado la dictadura del populismo y la libertad de las ideas. Ella era muy franca, viene de Argentina e insistía que lo necesario para poder salir de la situación actual de Venezuela pasa por el cambio de modelo económico y también por desmontar lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPY TV.